Para ti, Sagitariano y Sagitariana, cerrando esta maravillosa rueda zodiacal, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la soledad y la carta de la pospergación. En este momento no dejes para mañana lo que tienes que hacer en el aquí y en el ahora, signo de Sagitario. Es un momento donde hay una nueva ventana, un nuevo camino, hay algo de prosperidad y de abundancia que se abren para ti con fuerza. O sea, simplemente agradecelo porque ahora llega el momento perfecto de tu vida en tu cuarto de hora, hoy. Por eso de vestirte de un color naranja, vibras con el número 61 y en esa 10 carta del tarot, los astros. Aquí me dicen que tienes que hacer un pare, estar alerta y receptivo a todas las cosas que pueden estar sucediendo alrededor de tu mundo y de tu vida. Veo en estas cartas una victoria. Estoy observando que gracias a Dios llegará a tus manos un dinero o un pago que te adeudaban de tiempo atrás. Puedes con este dinero pagar y colocarte al día frente a circunstancias que prácticamente dabas por perdido. Recuerda que la intimidad con Dios en la oración te va a atraer y vas a conseguir bendiciones y victorias. Tienes que conectar la fe, tienes que conectar esa esperanza, tienes que conectar la fuerza de voluntad. Solamente desde allí tú te haces grande y empiezas a obrar en el milagro de vida, si no es sanitario. Veo que el amor está muy bien aspectado. Empiezas otra vez a reactivar tus relaciones, tu grupo de amistades y personas que en el ayer te dieron la espalda. Esta persona, gracias a Dios, te dan una nueva oportunidad. Empiezas allí a tomar reconciliación perfecta y a cerrar karma de tu pasado. Gracias.